¡Hola amigos! Estamos en Neborendo.com y hoy tenemos a Duke Narinas, versión Chico Codorniz, Hombre Codorniz y Smash. Y juego amigos, tenemos a estos dos increíbles personajes de una serie hermosísima. Muy padre la serie, sí. Duke, pero pues para hablarles de ellos, no estoy sola, estoy con Francisco de Monster Store, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, pues vamos a platicarles de estas versiones de Duke y de chuletas, porque pues salieron así. La ola original son Duke, patty mayonís y chuletas versión normal, pero estos, ¿qué tienen de especial? Bueno, pues son unas figuras exclusivas también de Hot Topic, las dos. Recuerden que solo se consiguen allá en Hot Topic y son un poco también raras de conseguir. Salieron muy pocas piezas y ya se acabaron y son difíciles de encontrar. Ok, ¿qué te parece si abrimos uno y uno? Claro, sí. ¿Tú a quién prefieres abrir? Al Chico Codorniz. Muy bien, yo abro a la gente Smash Adams. Vamos a aplicar una de las técnicas que ya nos enseñó Francisco. ¿Tú cuál aplicas? Yo aplico la de la tarjeta si quieres. Yo aplico la de abrir por el borde, a ver si aprendí bien del maestro. Ya, ahí está. Muy bien. Porque recuerden, las cajas de Funko Pop también se tienen que cuidar, muchos coleccionistas las cuidan como si fueran uno. Sí. Porque Funko sin caja devalúa muchísimo. Bueno, tenemos aquí al acompañante perfecto de las aventuras de Doug y del hombre Codorniz, el agente Smash Adams. ¡Que vean! ¡Está bien bonita! La plaquita, la capa tiene movimiento, está bien podre. Y el detalle del cinturón, que Doug también lo tiene, es lo máximo. Chuletas es el compañero perfecto para cualquier ser humano, el perro perfecto. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, si mueve la cabeza. Tiene muy poquitos errores de pintura, nada más en el ojo. Y bueno, ahora sí, haznos los honores. Claro, vamos a abrir al hombre Codorniz. Igual ya saben, por la parte de abajo se abre, mete en su tarjeta y sale muy fácilmente. Para que no se dañe la caja. Y aquí está. Y vean todos los detalles que tiene también. Igual se le mueve la cabeza. El detalle de los cabellos, miren. Es lo máximo, me lo ganaste. Porque Doug tenía esta como complexión pelona, no pelona, como Tommy Peacles con cabellos recién nacidos. Y lo respetaron muy bien. Sí, igual la capa como el perro. Su chaleco también, está muy padre. Está muy detallado. Sí, están muy bonitos. Esto es algo que para los que crecimos toda la ola, Nicktoons 90, esto es algo muy emblemático. Estos personajes, verlos en estas identidades secretas de superhéroe, es algo que valoramos mucho y que agradecemos mucho de parte de Funko Pop. O sea, son una chulada. Vamos a darle vueltita rápida para que vean detalles de pintura que se nos hayan pasado. Me encanta que sí trae el calcón de fuera. Está precioso. Y pues bueno, Juan amigos, estos fueron el lombrico de Erniz y el agente secreto Smash Adams de Doug Narinas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pues bueno, Juan amigos, esto fue Abriendo Funko Pop en Monster Store. Yo soy Marisol, les mando un besote. Hasta la próxima. Nos vemos. Abriendo Funko Pop